Nos visita Ana Botín, presidenta del Consejo del Banco Santander. Ana hizo un compromiso con nosotros este año de que su banco no iba a cobrar comisiones a las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos a sus familiares, que no se iban a cobrar comisiones. Las remesas son muy importantes para la economía de México. Por eso hablamos de que nuestros paisanos, migrantes, son héroes vivos de México. Además, fueron ellos víctimas de la expulsión de nuestro país, porque no se les brindaron oportunidades de trabajo para salir adelante. Y ellos tomaron la decisión de irse a buscarse la vida a Estados Unidos. Y ahora son parte fundamental de la economía nacional. Este año calculamos que van a ingresar por remesas 35 mil millones de dólares. Las remesas son la fuente de ingresos más importante que tiene nuestro país. Le pedí yo, Ana, de que se buscara la forma de que no pagaran comisiones, porque se abusaba en el cobro de comisiones de esas remesas. Y hoy nos traen la noticia, la buena nueva, de que Santander ya va a iniciar un programa para no cobrar comisiones en los envíos de remesa de Estados Unidos a México. Muchas gracias. Así es, presidente. Bueno, pues estuvimos aquí en marzo, creo que fue, con una comida, y comprometimos a implantar este programa desde las cursales de Santander en Estados Unidos hacia cualquier Banco de México. A partir de mañana, creo que es, y lo estamos anunciando hoy, sin comisiones y con una tasa de cambio muy competitiva. En muchos casos, casi instantáneo, y en la mayoría va a ser en el mismo día. Y esto es solo el primer paso. El objetivo que tenemos es, en el próximo año, poder extender esto a que sea no solo desde la sucursal, sino también desde dispositivos móviles, y enseguida de esto, desde cualquier sitio de Estados Unidos, para no clientes también. Es decir, cualquier mexicano, mexicana que esté en Estados Unidos, desde su móvil que pueda enviar a México, a sus familiares, fondos. Y el programa es sin comisiones, con una tasa competitiva, como comprometimos. Muchas gracias. Yo estoy seguro que este ejemplo lo van a seguir otros bancos, y esto va a ayudar mucho para que reciban más fondos los familiares de nuestros migrantes, los héroes vivos de México. Un abrazo, un saludo a todas y a todos, y muchas gracias por este apoyo. Encantados.